El próximo sábado 28 de septiembre, en el Auditorio Alex Cobo, del sexto piso de la Torre B del Centro Médico Imbanaco, se llevará a cabo el conversatorio sobre adecuación del esfuerzo terapéutico en las unidades de cuidado intensivo. Tendremos invitados nacionales que discutirán varios temas, como el encarnizamiento terapéutico, la futilidad de intervenciones y humanización de las UCI, entre otros. Esperamos contar con su presencia para enriquecer aún más este conversatorio.